¿Está resuelto el problema candidatural para la plataforma unitaria democrática de la oposición? ¿Qué hicieron los factores de la verdadera oposición de la plataforma unitaria y de los que no están en ella? ¿Estaba despejado el camino que tenían que recorrer los diferentes factores opositores para buscarle una solución ajustada a los compromisos de unidad adquiridos por todos para salvar los obstáculos que ponía Maduro y sus serviles lacayos y así sacarlos de la ruta electoral? Te pido que me dejes allá abajo tus comentarios a estas preguntas que te hago sobre lo ocurrido y lo que en tu opinión puede venir. También te pido que te suscribas al canal y le des la manita de me gusta. Es verdad que existían claras diferencias entre el enfoque que le daba María Corina y su equipo a la situación que se vivía. No solo en esta última fase, sino desde que decidieron todos resolver el problema de tener una sola candidatura unitaria hasta la reunión del 19 de abril pasado y el que tenían la mayoría de las organizaciones políticas que integran a la plataforma unitaria. Esa diferencia era clara para quienes desde afuera la percibían. Pero también es verdad, y los hechos así lo demuestran, que ambos sectores tenían muy claro que solos no podían y lo que es más, que no debían presentarse ante el pueblo de Venezuela divididos. Aunque no lo pareciera, estaban claros de que la elección primaria no había sido una elección nacional presidencial, sino el método adoptado por un sector del país, por muy mayoritario que este fuera, no dejaba de ser un sector del país, para escoger por ese método, con la participación de los que quisieran hacerlo, al candidato que habría de representarlos a ambos en la elección presidencial del 28 de julio. Esos ambos son María Corina y la plataforma unitaria, por supuesto. La lucha que se terminaba con los resultados de la primaria era la lucha interna de un grupo contra otro. Lucha que es verdad que en algunos momentos llegó a ser muy dura, irrespetuosa e injusta para con algunos, como lo fue en el caso, por ejemplo, con Rosales y Carvides, y asimismo con algunos otros personajes y sectores, como lo era la comisión negociadora con el gobierno y su cabeza el doctor Gerardo Valle. Esa etapa solo implicaba obstáculos y luchas internas de grupos políticos que habían llegado al acuerdo de resolver el problema así, con una elección. Digamos que eso era, como dijo Rómulo Betancur en alguna oportunidad, parte de los codazos estatutarios. Vendría inmediatamente después una etapa diferente que estaría llena de obstáculos gubernamentales puestos por la dictadura de Maduro, que a la larga optaría por no respetar el acuerdo de Barbados, en especial en lo referido a borrar las inhabilitaciones y a proceder a la legalización de los partidos políticos. Esa fase contemplaba desde la fijación de la fecha de las elecciones hasta el diseño del cronograma electoral. En otro video anterior, cuyo enlace les dejo allá abajo en la descripción de este video, les hablo sobre ese tema y les recomiendo que lo vean. Ya sabemos qué pasó. Entre otras cosas, fijaron la elección para el 28 de julio, porque si la ponían antes de ese mes, faltarían a otro de los compromisos del acuerdo de Barbados, como era fijar esas elecciones para el segundo semestre de este año, semestre que precisamente empieza en julio, por lo que más acá de ese mes no podían fijarlo y hacerlo. Impidieron descaradamente la actualización del registro electoral, convirtiéndola esa actualización en una caricatura burda, y le cerraron la puerta a la participación a una gran mayoría de nuevos votantes y a la mayoría de los millones de venezolanos que hoy andamos por el mundo, hasta que empezó a correr el período para inscribir a los candidatos. Ese período vencía la medianoche del 25 de marzo. María Corina seguía inhabilitada, y nada indicaba que la iban a habilitar. La oposición no tenía ningún procedimiento previamente definido para escoger a quién habría de sustituirla. Por cierto, que ese hecho que habría de cumplirse fue groseramente despreciado y descalificado, sin mayor explicación, por algunos sectores de la misma oposición. Su estrategia se fundamentaba únicamente en un exagerado voluntarismo. Entonces vino la gran jugada de María Corina. Seleccionó y propuso a una extraordinaria mujer, como lo es la doctora Corina Lloris, como su sustituto. Ese nombre fue respaldado por unanimidad por todos los integrantes de la plataforma unitaria. Maduro y su equipo delincuente quedó desconcertado. No había forma de inhabilitar a la nueva candidata. Los dos partidos que sobrevivieron de la oposición, porque Maduro y el gobierno necesitaban que el sector verdadero y mayoritario de la oposición pudiera participar en las elecciones, ya que de lo contrario de arrancada, ningún país le reconocería legalidad y legitimidad a una elección suya de Maduro en esas condiciones en las que no participara ningún partido de la verdadera oposición. Es por eso que Un Nuevo Tiempo y La Mesa de la Unidad Democrática son los dos únicos partidos de la verdadera oposición que en principio aparecen habilitados por el cene delincuente de Elvis Amoroso. Y llegó la fecha de las postulaciones y se hizo palpable la nueva maniobra de los poderes delincuentes. A ambos partidos, a Un Nuevo Tiempo y a la Mesa de la Unidad Democrática, les bloquearon la posibilidad de postular a la doctora Corina Lloris sin ninguna explicación, sin ninguna excusa, sin ninguna razón. Ella no estaba inhabilitada, pero Jorge Rodríguez, por órdenes del capo mayor Don Nicola, ordenó no permitir esa postulación. Entonces, se abrió un nuevo proceso de negociación. Tal vez a algunos puristas les sigan sonando feo eso, pero era necesario hacerlo, porque de lo contrario no había otra vía de destrancar el juego. Así fue, como unos minutos antes de que se venciera el lapso, para las inscripciones de candidatos, así fue como fue admitida la postulación de Manuel Rosales por Un Nuevo Tiempo. Y después, también por negociación, le fue abierta la posibilidad a la MUT de postular un candidato provisional, que en el argot de ellos llaman TAPA, que resultó ser el diplomático Edmundo González Urrutia, quien al igual que Corina Lloris, era un desconocido en el mundo político. Pero este, esta inscripción pasó, porque él no era el candidato que postulaba María Corina, simple y llanamente por eso. Hasta aquí no es que está resuelto el problema de la candidatura, sino que está propuesto para la fase siguiente, la del cambio de lo popular. Este fue otro vía cruz y para la oposición, tristemente en lo dado por unos cuantos opinadores y radicales que desarrollaron una inclemente campaña contra Manuel Rosales. Por cierto, esos que ayer juraban por su mamahita, que Rosales era un traidor y que no cumpliría con su palabra, hoy no tienen la grandeza de disculparse y de reconocer que estaban equivocados. Pero esas harinas de otro costal son los polvos y lodos que nos quedaron rezagados de la estafa anterior a la primaria. El 19 de abril era el penúltimo día establecido en el cronograma para cambiar las postulaciones. La Plataforma Unitaria, junto con María Corina Machado y su equipo y Manuel Rosales, decidieron, vistas las realidades circunstanciales que existían, apoyar por unanimidad al embajador Edmundo González Urrutia como el candidato. Ese es legítimamente escogido por la unidad como el candidato de todos, Edmundo González Urrutia. Muy buenas noches al pueblo de Venezuela y a los demócratas del mundo. Quiero darle una muy buena noticia al pueblo de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática, por unanimidad, acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad, apoyado por todos los factores de la Plataforma Unitaria Democrática. Pero no crean que el problema está resuelto del todo. En lo referente a la oposición sí lo está. Pero hasta la medianoche del 28 de julio, cuando en los escrutinios den el resultado final electoral de ese día, en lo referente a Maduro, a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello y al militar Padrino López, debemos estar preparados para cualquier jugada sucia y sorpresiva. No lo olvidemos. Hasta la próxima. Dios me vio.